El Alfa Me vuelve loco Que se oiga Aprieten el chiquito Aquí está el fiebre que mueve tus pantalones Yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón, Dembow y reggaetón DJ Willian Y yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Yo me pongo loco con Dembow y reggaetón Yo quiero que tú me baile para yo comerte toa Estoy enamorado por ti la dejé a toa Te compro una jepeta también una mansión Para que bailemos con Dembow y reggaetón Yo quiero que tú me bailes para yo comerte toa Estoy enamorado por ti la de la toa Te compro una limpeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaetón Para que bailemos con dembow y reggaetón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepio, me pongo los Lebrón Dándole problema a los bailantes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los turpen agarritos una vez te para Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo empresto Desacatado, es que este el chamaquito Yo logré mi sueño porque no me quito Que yo tengo un Lambo, eso no un delito Y con el cuello full de prendas yo no me las quito Dembow y reggaetón 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 Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón Dembow 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 Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá, si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá. Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá, si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá. Donde están las nenas buscando jinetes, que aquí andan sueltas como globo con chipete. Bien acicala, bien su piqueta y me pongo grillete si se compromete. ¿Qué quieres Dembow? Vamos a darle un poco de reggaeton. Ando con el alfa metiendo razón, dile a tu amiga. Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá, si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá. Que si no va a soltar naa, que se eche pa' allá, si no me va a dar naa, pa' que viene pa' acá, pa' acá. Dembow y reggaeton, mami, llégala a la mezcla y dale pa'l hotel, trae una amiga extra. Ponte más fresca como Carmen Electra y yo le doy corriente de la forma correcta sin hacer mucho burt, está matando la para. Tira las cadenas, no me miran a la cara. De día con la alfol y de noche con la strada. El nombre mío se está regando como una plaga. Leyenda callejera como el alfa y omega. Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega. Dembow y reggaeton. La creatividad más impresionante aquí está. Y yo me pongo loco con Dembow y reggaeton. Dembow y reggaeton, Dembow y reggaeton. Dembow y reggaeton, Dembow y reggaeton. Y yo me pongo loco con Dembow y reggaeton. Dembow, bom, 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 bom. Ya, Yandel, ya, Yandel, la leyenda. Mike Sowos. El animal, el criminal de Med ah. Movar 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 D